¿Recuerdas a Missy de El Manual de Supervivencia Escolar de Ned? Interpretada por Carly Kasey quien comenzó su carrera como actriz a la corta edad de 10 años. Cuando llegó a Ned, rápidamente se convirtió en un personaje querido por algunos y odiado por otros. Ya que era una chica alegre y muy popular en el colegio, pero algunas veces arrogante. Después de Ned, Carly continuó participando en diversas producciones televisivas, incluyendo Big Time Rush. También tuvo un papel protagónico en el corto a 19, siendo su última actuación en 2013 para la serie de Fox, A New Girl. Posteriormente decidió vivir una vida alejada de los reflectores para dedicarse a su verdadera pasión, la escritura. Ahora con 32 años la ex actriz dedica su tiempo completo a Screenwriters, un proyecto donde brinda asesoría a guionistas. ¿Y tú, lo sabías?